Hola, soy la bióloga Laura Lauría. En esta ocasión vamos a hablar de la teoría celular, tema importante porque es esta, la célula, la base de la biología. Para iniciar el tema, remontémonos a la época de Matías Schleiden. En 1838, este botánico, estudiando diferentes tipos de vegetales, llegó a la conclusión de que todas las plantas están integradas por célula. Un año más tarde, su colega Theodore Schwan, zoológico, estudiando embriones de diferentes tipos de animales, llegó a la conclusión de que todos los organismos animales están integrados por células. De esta manera, uniendo los conocimientos de ambos científicos, postularon los dos primeros principios de la teoría celular. El primero, que la célula es la unidad fundamental de todo organismo vivo, es decir, que todo organismo está estructurado por células. Y además, dijeron que es la unidad fisiológica. De la manera en que funciona una célula, van a funcionar las demás e incluso, aunque con mayor complejidad, los organismos pluricelulares. Años más tarde, Rudolf Birchkov, estamos hablando de 1858. Un médico estudió tejido humano en descomposición o enfermo y él llegó a ver que el origen de cualquier célula era justo una célula, aumentando así el tercero de los principios de la teoría celular, que dice que la célula es la unidad de origen de cualquier otra célula. Es posible que por allí escuches de un cuarto postuló a la teoría celular, que dice que la célula es la unidad hereditaria de todo organismo vivo. Y esto es debido a que dentro de ella está el ADN.